Un saludo muy especial para todos ustedes al término de esta semana especial. Hemos meditado con hoy cinco días basados en la palabra de Dios. Y vamos a terminar precisamente esta semana hablando de el gozo que trae la palabra de Dios. Porque Dios lo ha hablado, Él lo ha dicho, ha salido de su boca, ha inspirado a seres humanos y el resultado ha sido la redacción de este maravilloso libro. El profeta Jeremías en el capítulo 15 y en el versículo 16 dice así. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Desde pequeño conocemos las Escrituras. Desde niños hemos escuchado hablar de Dios y de su palabra. Cerca o lejos la hemos seguido. Por tradición o por herencia hemos estado cercanos a ella. La Biblia produce gozo, alegría. Hay muchas maneras de leerla, de aprenderla, maneras lúdicas, didácticas, de todo tipo, pedagógica. Pero ella nos produce una gran alegría y gozo de vivir. Por eso yo te invito a que vivas motivado. Y esa motivación no va a venir sola, va a venir de parte de Dios. Él quiere inyectarte, infundirte ánimo y aliento para que tu vida no sea triste o no vivas cabizbajo. Sino que antes, por el poder de la palabra de Dios en tu vida, tengas días felices, llenos de alegría, llenos de gozo. Ese gozo que viene del Espíritu Santo. Hoy todo el mundo quiere gozar. Hoy todo el mundo quiere pasar momentos alegres y felices. Y eso está muy bien. Bien, el gozo y la alegría de este mundo es pasajero, pero el que viene del Espíritu Santo permanece para siempre. Yo te animo para que seas feliz, para que vivas con gozo, pero basado en esa palabra que viene, precisamente, que ha salido de la boca de Jehová. Hemos terminado cinco días especiales, pero que queremos que queden, que permanezcan y que se siembren en ti, buscando todos los días lo que el Señor nos dice a través de su palabra. ¿Qué es lo que más te gusta de la palabra de Dios? Te invito para que comentes eso, allá en tu salón donde te encuentras o aquí en nuestros comentarios. ¿Qué es lo que más te produce gozo y alegría de la Biblia? Veo entonces, leo tus comentarios. Soy el capellán Álvaro de la Cruz y deseo para todos ustedes un feliz día.